Más información www.máscara.com 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 ¿Escuchas? Es una presión de aire ¿Ves? Y ahí va Ahora a mí me cuentan que el señor Jansen hizo un concurso imagínate, él ya se fue a Holanda un concurso para que alguien que gane pueda enseñarle y este chico que habla inglés recibió charlas para que pueda hacer su trabajo te he contado que cada monstruo le llaman es un año de trabajo y este chico lo ha admirado desde el año 93 que empezó entonces él ha tenido siempre contacto con este señor jamás pensó que iba a venir a Perú que iba a hacer un concurso y que lo iba a ganar imagínate como es el destino ¿no? y lo logró mira que increíble que increíble algo sin motor con tantas piezas que se puede mover y esto en realidad funciona porque en Holanda hay muchísimo viento pero le he puesto las botellas con aire y ves como una compresora y bueno espero que te haya gustado como te digo poca gente viene a ver algo de cultura pero así es prefieren ver otros temas que no lo culturicen pero si tú lo has visto hasta el final te agradezco y te felicito Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Hola ahora sí nos vamos a despedir ¿Cómo se despiden los alemanes? Auf Wiedersehen Tschüss